Hola, ¿qué tal amigos? Soy Karelis Cuadros y hoy en Estrenos y Estrellas haremos un repaso de los acontecimientos más relevantes de este 2016. Iniciamos con la muerte del divo de Juárez, Juan Gabriel. La repentina muerte del ídolo internacional fue una de las noticias que más impactó al mundo del espectáculo en el 2016. El domingo 28 de agosto, a los 66 años de edad y a causa de un mal cardíaco, el cantautor mexicano muere en una casa que alquilaba en Santa Mónica, California, un día antes de una presentación en el marco de una gira que realizaba en los Estados Unidos. La noticia se dio a conocer tras su actuación en el fórum de Inglewood, ante más de 17.000 asistentes. El cuerpo de Juan Gabriel fue retirado del departamento que tenía en California, sin que se conociera de inmediato a dónde sería trasladado. Tres camionetas salieron del complejo residencial, escoltados por una patrulla de la policía local, en medio de un enjambre de reporteros y residentes locales. El deceso del intérprete, músico, compositor, actor y productor discográfico, ensombreció no sólo a México, sino al mundo. Alberto Aguilera Valadez, con toda su trayectoria artística, dejó una marca en la que no sólo cosechó aplausos y aclamación de sus seguidores, también cautivó sus corazones. El divo de Juárez nació en Parácuaro, Michoacán, el 7 de enero de 1950. Fue autor de unas 1.800 canciones, trascendió a nivel internacional a través de los diversos medios de comunicación. Y su muerte también se volvió tendencia en las redes sociales, donde muchos lamentaron su partida. Un centenar de admiradores acudieron al Paseo de la Fama de Hollywood, donde le rindieron un espontáneo homenaje póstumo. Se depositaron flores y veladoras, entonaron sus canciones y algunos rompieron en llanto con emotivas expresiones de duelo. Los fans del divo de Juárez rodearon la estrella en el Paseo de la Fama, donde fue inducido en el 2012, y compartieron de viva voz todas sus canciones como Amor Eterno y Querida, además de escribirle mensajes de despedida. En Michoacán, por su parte, la llamada Tierra Caliente, que lo vio nacer, también fue escenario de homenajes. En la localidad se declaró el 28 de agosto como Día de Luto en Memoria del Intérprete. El 5 de septiembre, la carroza fúnebre donde iban las cenizas de Juan Gabriel, hizo un recorrido por un poco más de dos horas, por algunas de las principales avenidas de la Ciudad de México. En medio de inagotables muestras y declaraciones de dolor, el Palacio de Bellas Artes, donde estarían las cenizas mortales de Juan Gabriel para rendirle otro homenaje póstumo, recibió la visita de al menos unas 500.000 personas, la más grande de la historia de este recinto. Paradójicamente, el día en que murió el popular artista, concluiría una serie de televisión sobre su vida, titulada Hasta que te conocí, que transmitía a TV Azteca y ese mismo día pasaría su último episodio. Finalmente, los restos del cantautor fueron llevados a su casa de Ciudad Juárez, donde de acuerdo con fotos publicadas por sus familiares, se colocaron sobre la chimenea en una urna de madera, junto a una foto de su madre. El fallecimiento del artista británico David Bowie, también fue uno de los sucesos relevantes del 2016. A los 69 años y tras luchar por 18 meses con un cáncer, la legendaria estrella del rock, ícono estético y artístico de la segunda mitad del siglo XX, falleció el 10 de enero rodeado por su familia. Bowie dejó una carrera brillante y camaleónica con numerosas canciones que marcaron época. Fue sin lugar a dudas una de las figuras artísticas más adelantadas y polifacéticas de su tiempo. Fue mucho más que un simple músico. Según la revista Rolling Stone, fue una de las rachas creativas más prolíficas y duraderas en la historia del rock. Sin embargo, en los últimos 30 años, la producción de Bowie fue irregular, aunque su chispa creativa volvió a encenderse con los primeros discos del siglo XXI, según los críticos. Black Star, su último álbum. El mundo también lloró la muerte de Prince, la leyenda del pop, quien falleció debido a una sobredosis accidental de analgésicos. Prince fue hallado muerto el 21 de abril en su propiedad de Paisley Park, en las afueras de Minneapolis, por el hijo del Dr. Howard Comfort, médico de California que trata adicciones a los analgésicos y preparaba urgentemente un tratamiento para Prince cuando el autor de Purple Rain murió. El hijo de Comfort, Andrew, había viajado a Paisley Park para explicar el tratamiento al músico, al que halló muerto y fue quien llamó al 911. La muerte de la estrella de 57 años fue un accidente causado por la automedicación de fentanilo, un poderoso opiáceo recetado para calmar el dolor. El fentanilo es un opiáceo sintético, de 50 a 100 veces más poderoso que la mortina, que se prescribe para tratar a pacientes con dolor crónico y solo se consigue con receta médica. Prince parecía saludable y era famoso por sus maratónicas presentaciones, en las que podía tocar durante horas o montar dos conciertos en una noche. Pero debió someterse a una cirugía de cadera en 2010 y era muy celoso sobre mantener la privacidad de su vida personal. Las razones que llevaron a Prince a comenzar a tomar analgésicos todavía no están claras. La cantante y baterista Sheila E., amiga de Prince, quien fue su mentor, explicó que la acumulación de conciertos afectó físicamente al artista. Según varios medios, el músico seguía afectado por los dolores de cadera. Seis días antes de su muerte, debió ser internado en un hospital luego de un aterrizaje de emergencia de su avión privado en Illinois, a causa de un malestar que lo dejó inconsciente. Fue el primer signo de alarma. Algo ya no estaba bien. El mundo le conoció como un genio musical. Cambiamos completamente de tema y vamos al mundo de la cinematografía, con el al fin anhelado primer Oscar de Leonardo DiCaprio como mejor actor. Leonardo DiCaprio por fin alcanzó el Oscar, gracias a su interpretación de Hugh Glass en El Renacido, el alabado filme de Iñárritu, que adoptaba a 12 premios de la Academia de Hollywood y logró 13 estatuillas. Con cuatro nominaciones anteriores a sus espaldas, una de ellas en la categoría de Mejor Actor de Reparto a los 20 años por A Quién Ama Gilbert Grave. Su excepcional trabajo ya había sido reconocido entre otros premios, en Los Globos de Oro, Los Basta y Los Critic Choice. Un eufórico DiCaprio recogió la estatuilla de manos de Julian Moore. El actor agradeció su premio a todo el equipo que formó parte de la película, a su amigo Tom Hardy, al talentoso Alejandro Iñárritu, a sus padres y amigos. DiCaprio aseguró que el film aborda la relación del hombre con el mundo. El Renacido está basado en una historia que forma parte de la cultura popular estadounidense, que cuenta el periplo que pasó Hugh Glass, un cazador y comerciante de pieles de principios del siglo XIX, que fue atacado por una osa grizzly y resultó gravemente herido. Tras ser abandonado por sus compañeros, que lo dan por casi muerto, emprende una travesía para vengarse. Para dar mayor realismo a la película, DiCaprio tuvo que comerse un hígado de bisonte, pese a ser vegetariano. Y ahora vamos con una de las separaciones que más ha dado de qué hablar en el mundo del entretenimiento, y es el divorcio de Angelina Jolie y Brad Pitt. Una de las relaciones de Hollywood que parecían ser los más estables, se separaron. La pareja conocida como Brangelina, luego de 12 años de relación y seis hijos en común, dieron por terminado su matrimonio y fue Jolie, quien presentó la solicitud de divorcio alegando diferencias irreconciliables. Según fuentes cercanas a la familia, se debió a la manera en que Pitt educaba a sus hijos, con la que la actriz estaba inconforme, aunque medios señalaron una infidelidad por parte del actor. Brad Pitt es investigado por supuestamente abusar física y psicológicamente de sus hijos. En la demanda de divorcio, la intérprete ha pedido la custodia de los seis hijos. Trascendió que en la separación, cada quien se llevará la fortuna con la que llegó al matrimonio, y que el dinero generado durante el tiempo que hayan estado casados, se dividirá en partes iguales entre sus seis hijos. Cerramos este recorrido con lo que fue noticia en el mundo del espectáculo en el 2016, con el beso de J. Locke y Mark Antony. Lo más mencionado de los Latin Grammy 2016 no fue ni los premios ni las presentaciones en vivo. Fue el beso entre Jennifer López y Mark Antony. Durante un homenaje a la carrera de Mark, la diva del Bronx fue quien le presentó el galardón especial. El público pedía a gritos un beso entre la expareja. Al final, no les quedó otra opción más que complacer al auditorio y darles lo que tanto aclamaba. J. Locke se mostró contenta con la travesura que le hizo al padre de sus hijos, hasta que Mark Antony explicara luego del beso que solo se trataba de amor fraternal. Dijo, es que la conozco muy bien, es como una hermana. En ese instante la cámara enfocó a López, mientras ella intentaba mantener una sonrisa. La comunidad internacional se enfocó en la opinión de la modelo venezolana Shannon de Lima, esposa del cantante con quien en la actualidad se encuentra en proceso de divorcio. Muchos especulan que este evento pudo haber sido la razón de la separación. Así llegamos al final, soy Karilis Cuadros y los espero en una próxima emisión de Estrenos y Estreñas.